Yo elegí la carrera de tecnólogo multimedia porque yo quería estudiar cine. Para mi sorpresa, cuando llegué a ITLA, multimedia era más que cine. Multimedia era vídeo, animación 3D, diseño de páginas web, que es una de las cosas que más me apasiona. Lo que más me gusta de mi carrera es como lo dice, la multimedia. Es una carrera súper flexible y te da la oportunidad de tú prepararte y capacitarte en distintas áreas. Cada materia te deja una habilidad que tú más adelante puedes usarla para determinar el camino profesional a seguir. El hecho de ser una chica, yo creo que no ha interferido para nada cuando yo estudié multimedia. Al contrario, me ha motivado más. Las chicas que estén interesadas en cursar la carrera de multimedia, yo le diría lánzate. ¿Por qué? Porque multimedia es una carrera hermosa. Me encanta que con la multimedia tú vas a encontrar el área que más te apasiona porque hay mucho de dónde elegir. En la actualidad yo trabajo para webmedia redes. Webmedia es una empresa que brinda distintos servicios en el área de marketing, en el área de vídeo también y en el área web. Mi función es encargada del área de desarrollo web y de diseño web. Una vez que ya el cliente esté empapado de cómo podemos ayudarle y que nosotros tenemos todas las informaciones de su empresa, entonces yo inicio apoyando el cliente, por ejemplo, a crear su dominio en el internet, que es muy importante, a obtener su servicio de hosting y luego entonces de eso me encargo de desarrollar el sitio web. Gracias a la carrera de multimedia me ha hecho sentir segura de emprender. Mi principal enfoque ahora mismo es el área de desarrollo web, pero yo también me considero una diseñadora de experiencia de usuario. Hay personas que, por ejemplo, tú les comentas tu carrera y te dicen, ¡Oh, en serio! ¡Ah, mira! ¡Felicidades! ¡Qué bien! ¡Qué bien que te estás lanzando! Tú te sientes que estás haciendo algo diferente, que estás insertándote a un mundo y abriéndote las puertas a más oportunidades.